Su corazón aceptaba vivir la alegría ligada al dolor En sueños le confirmaban y aún con temor aceptó la misión Dos corazones unidos entrelazados rogaban a Dios Cuidar del tesoro más grande ofrenda divina el Hijo de Dios Son los corazones que le dan vida a lo que soy Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor ¿Dónde cabe tanto amor que a un único Dios quiso un corazón? Un corazón prisionero se quedó en la tierra expuesto al dolor Dos corazones unidos entrelazados rogaban a Dios Cuidar del tesoro más grande ofrenda divina el Hijo de Dios Son los corazones que le dan vida a lo que soy Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor Esperaré, confiaré, descansaré unido a ellos 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 Son los corazones que le dan vida a lo que soy Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor Son los corazones en un solo amor En un solo amor En un solo amor Entrega Confiar Y descansar Entregar Confiar y descansar Que sea este propósito Que sea este propósito de este segundo domingo de Adviento En el que nos reunimos aquí Señor A tus pies Al lado de este sagrario en el cual tú estás prisionero de amor Envuelto por nuestra oración Te damos gracias Señor Y solamente hoy queremos pedirte un corazón Unido y entregado como el de Jesús, José y María, Padre eterno Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor a tus pies Aquí estamos dispuestos a cumplir tu voluntad Que hoy nos regale Señor esa bendición Y como nos decía el Evangelio de hoy Clamando en este desierto Preparamos ese camino A tu encuentro Señor Que hoy encendamos nuestro corazón Por medio de la luz del Espíritu Santo Y por ese bautismo Que se nos fue dado Decirte Señor Aquí estamos Queremos dejar atrás toda esa vida En la cual estábamos envueltos En la oscuridad Queremos dejar atrás esa vida En la que tú Señor Cargaste esa cruz por nosotros Hoy queremos Reparar y limpiar tus heridas Hoy queremos Señor Renovando este acto bautismal Limpiarnos de toda falta Limpiarnos Señor De toda inmundicia Y con una luz Que tú encendiste hoy Señor Ser luz para los demás Ser luz en medio de tanta oscuridad Ser luz en este desierto En el cual no encontramos Ese maná Seguimos caminando a tu encuentro Señor Seguimos caminando Buscando la esperanza Que dentro de pocos días Nacerá en nuestros corazones Para que recibamos a ese niño Dios Con todo el amor Y que lo que nazca en nuestras vidas En nuestras familias Sea ese amor Ese momento En el cual Podamos reconciliarnos Con los demás Podamos dejar atrás Tantas Distracciones Pasajeras Que podamos poner En ese nacimiento Toda nuestra fe Todas nuestras necesidades Porque sabemos Porque sabemos que tú Tú lo puedes todo Y porque sabemos que nada Es imposible para ti Hoy Recibe en calidad de ofrenda Nuestro corazón Señor Recibe en calidad de ofrenda Nuestra mente Recibe en calidad de ofrenda Recibe en calidad de ofrenda Todas nuestras acciones Para que sean de bendición Para que sean Ofrenda agradable A Dios Padre Hoy queremos unir nuestros corazones A los de María Y a los de San José Y unidos a ti Señor Desde este sagrario Clamamos tu presencia Clamamos tu amor Invocamos tu misericordia Para todos nosotros Porque te amamos Porque queremos solamente Agradarte Y darte gracias Bendecirte Adorarte Glorificarte Por los siglos De los siglos Amén 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 Que la bendición De Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Este con todos nosotros Y que a través De esta coronilla De la misericordia Nosotros podamos decirte Aquí estamos nuevamente Señor a tu altar Pidiendo Tu misericordia Y confiados En que no seremos Defraudados Señor Confiados En tu infinito amor Confiados En esa espera Tierna En esa dulce espera Nos abandonamos A ti En un momento De silencio En este momento Queremos Señor Escuchar tu voz Háblanos Aquieta nuestros Pensamientos Y que seas tú Quien transforme Nuestro interior Y que seas tú Quien bautice Nuestro corazón Nuevamente Que seas tú Quien renueve Esas promesas Bautismales Que seas tú Quien renueve Nuestro corazón Y que avive Esa llama Del Espíritu Santo Que se nos fue dada En el día De nuestro bautismo Que seas tú Señor Soplando Sopla Sopla Nuestro interior Sopla Señor Sopla Señor Sopla en nuestro corazón Sana Libera Repara Todo lo que hay En nuestro corazón Sana Repara Libera Todo lo que hay En nuestro interior Enciende En nuestro corazón El fuego De tu amor Para podérselo Dar a los demás En calidad De servicio Y de amor Desinteresado Gracias Señor Gracias Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Siempre Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Creo que desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrecemos El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te damos gracias, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable de misericordia para nosotros. En ti confío, en ti confiamos Señor. En ti confiamos Señor, pues sabemos que no quedaremos defraudados ante tantas necesidades. En ti confiamos Señor, porque sabemos que te necesitamos, porque no podemos hacer nada sin ti. Porque nada valemos sin ti Señor. En ti confiamos. En ti confiamos Señor, allá donde tú estés. Dile, en ti confío Señor. Y sabrás que no quedarás defraudado. En ti confío Señor. Díselo nuevamente, en ti confío Señor, porque te amo. En ti confío Señor, porque te amo. Porque cuando uno ama, confía. Porque cuando uno ama, se entrega. Porque cuando uno ama, espera. Amemos. Y confiemos. Esperemos. Porque te amamos Señor. Porque esperamos tu segunda venida. Envía tu Espíritu Santo Señor sobre nosotros. Envía tu Espíritu Santo Señor sobre nosotros. Hoy te pedimos Señor, por todas las familias del mundo entero, para que sean familias santas. Para que, alejados del mundo, pongamos nuevamente nuestra mirada en el cielo, esperando tu llegada. Te ponemos a todos los jóvenes, a todos los niños. Te ponemos a los padres de familia, madres y padres. Que seamos unos verdaderos San José y unas verdaderas Marías. En cada uno de nuestros hogares. Para que, unidos bajo un mismo techo, encontremos esas grandes virtudes que ellos nos enseñaron. Que encontremos esos valores con los cuales dejaremos un legado a nuestros hijos. Con los cuales dejaremos Señor, tu palabra en cada uno de los corazones de nuestros hijos. Para que ellos lleguen a este mundo a transformar todo lo que nosotros, por estar pendientes de otras cosas vanas y placenteras, nos olvidamos de ti. Permítenos que ellos puedan llegar a transformar con la luz que hoy, Señor, te pedimos. Y que la luz que tú nos das, sea instrumento de ellos para alumbrar. Que sean antorchas Señor, antorchas en medio de tanta oscuridad. Danos hijos santos Señor, danos jóvenes santos, danos familias santas. Pero para esto también necesitamos a sacerdotes santos, laicos, comprometidos y santos con tu Santa Madre Iglesia. Señor, aquí estamos Señor, orando por tu Santa Madre Iglesia, familia nuestra en la tierra. Porque es tu familia Señor, porque somos tu familia. Por eso clamamos al cielo por unas familias santas, por familias santas Señor. Renueva, renueva el centro de cada hogar y habita en medio de cada uno de ellos. Te pedimos Señor, te pedimos Señor, por nuestros obispos, te pedimos Señor, por nuestros sacerdotes. Y te pedimos especialmente por tu vicario en la tierra, el Papa Francisco. Te pedimos por él, por su salud. Te pedimos por el Papa Emérito Benedicto XVI, por toda la orden sacerdotal. Y que nosotros, dóciles a tu amor, podamos entender cuáles son tus designios. Dóciles a tu palabra Señor, podamos abandonarnos a tu santa voluntad y esperar, esperar tu llegada. Esperamos en ti Señor. Esperamos en ti, reunidos en tu nombre. Estamos reunidos Señor, esperando tu promesa. De un pueblo que anhela sentir un soplo de vida más de tu presencia. Estamos reunidos Señor, esperando tu promesa. Postrados venimos a darte el corazón como una ofrenda. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor. Y cantar, oh sana, al Rey. Y cantar, oh sana, al Rey. Canta conmigo. Y cantar, oh sana, al Rey. Y cantar, oh sana, al Rey. Somos tu pueblo, queremos más de ti. Somos tu pueblo, queremos más de ti. Señor, somos tu pueblo, queremos más de ti. Señor, somos tu pueblo, queremos más de ti. Derrama tu espíritu, queremos más de ti. Queremos sentir la fuerza de tu amor. Y cantar, oh sana, al Rey. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Y cantar, oh sana, al Rey. 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 Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y que la Santísima Virgen María, que San José, habiten en su corazón. Para que unidos a ellos queramos estar recibiendo esa llegada de Dios en esta Navidad. Recordemos, entregar, confiar y esperar, que esa sea nuestra tarea para estos días de Adviento. Entregar en servicio, confiar en la misericordia de Dios, pues todo es posible para Él. Y esperar en su llegada. Que Dios los bendiga. Los queremos mucho y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Recuerden que en estos días estamos recibiendo esos detalles para los niños en las familias del Chocó. Y qué rico sería ver una sonrisa en un niño que tanto lo necesita. No tiene que ser algo grande. Porque sabemos que en lo simple estás tú, Señor. Y en lo simple te glorificas y puedes dar felicidad. Así que te esperamos y te damos gracias. A todos ustedes Dios los bendiga. Mal cook. Pe тогда escucha. Y en lo simple, trenches.